¿Cuánto hace que el ejército de Gargarensis pasó por aquí? No hace mucho, quizá unos cuantos días. Fueron a las montañas del norte y edificaron murallas y fortalezas. Entonces esa es la entrada del inframundo. Ya ha llegado a la puerta. Sí, abre esa puerta. Se desatará el Ragnarok. Debemos detenerle. Vamos a detenerle entonces. ¡Oh! ¡Cuántas tropas! ¡Bien! Mucha, mucha gente. A ver, oro. Oro, oro, oro. Oro. No veo oro. Malo. Explora, explora, explora y explora. Mucha comida primero. Antes de nada. Parece que no hay nada por aquí No tenemos oro, así que mal asunto Igual está por aquí el oro ¡Ajá! ¡Oro! Estoy viendo que nos van a poder atacar desde muchos lugares Nada fun, nada fun De todas maneras no parece que tengan demasiada gente Vamos, vamos a ir por ellos Vale, con esto debería llegar Esto no sé si será suficiente No son muchas tropas precisamente Si tuviéramos en tema de la mina ¡Uuuh! ¡Dea! ¡Ay, ay, ay! Necesito oro Ahí ha llegado Lo que no sé si es buena idea ir a por estos ya saco Pero, ¿eh? ¿Sabéis qué? Lo voy a intentar ¡YOLO! ¡Vaya headshot! Vale, si podemos, si podemos Sin problema Vale, vamos a mejorar el tema recogedor ¡Oh! ¡No! Uf, pensé que moría, pobreña Eh, no pasa nada ¡Uuuh! ¡Una religia! ¡Uuuh! 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 Así los primamos de recursos Siempre está bien Siempre es importante Vamos a ver qué hay por aquí Vamos a construir en breves Necesitaremos a nietos para derribar estas murallas ¡Uuuh! Sí, vamos a aceptar Algo más que una simple Fuerza de reconocimiento Lo que no me gusta Lo que no me gusta es que tenemos aquí a todos estos Me cago en 10 Venid para acá ¡Ay! ¡Dejad a mis enanos en paz! ¡Eh, eh, eh! El buey no te ha hecho nada Déjamelo en paz Igual deberíamos esperar un poco por aquí No sé yo, no sé yo Ah, destruir los suministros de... Dinero El buen oro Maldita sea Hombre, tenemos para mucha gente Toda una idea Bueno, toda una idea, ¿no? O sea, simplemente vamos a construir Vamos a mejorar esto Poquito a poco Vamos a hacer Muchos señores de estos Y nada Aquí vamos a dejar las tropas Para proteger Estas incursiones Poco oportunas Vamos a hacer una fuerza Un poco Imponente Para destruir lo que haya por aquí Que yo creo que serán como un campamento Como este Debería Yau Malditos lobos Necesitamos mayormente Comida Y oro Vamos a poner uno más a por oro Vale Ha avanzado la edad clásica Si os te puses Yo no necesito la edad clásica A ver, señor cuervo Necesito que explores Me gustan las alquilias Me gustan las alquilias Me va a llevar al grupo 1 Se me está calando un poco Cuando cojo tropas Es raro Espero que no sea Lo corriendo No sé qué está pasando Hello Vale Vale Esto no es una aldea Ojalá Vale O sea que en vez de centrarnos ahí Vamos a ir a Por los del oeste Lo que vamos a hacer aquí es Fortificar Mayormente Y ya está Mejor la lucida de la caballería Eh Pues no tengo caballería Así que Muy útil No va a ser Bueno esto ya es un ejército Respetable Con la muralla esta Por lo menos Deberíamos aguantar Un tiempo Antes de que Fuese algo preocupante Que viniesen a por mí Así que Ya está Vamos a dejar Tres héroes aquí Simplemente para Por si acaso Bueno esto ya es una fuerza de gentilla Bien Con esto debería ser suficiente Vamos a empezar el jaleo Tal que ya Quiero avanzar de edad Vamos a avanzar de edad Hmm Skadi Skipa Tilbúin Já Hver er þar? Já Já Atrás Já Skipa Atrás Satt Já Atrás Vamos a poner a los héroes A destruir La fortaleza rápidamente Con todo el daño que tienen Vamos a tener bastantes bajas Pero bueno Tenemos buen suministro de tropas Sinceramente Creo que podemos aguantar de sobra Oh shite Que hace heroica Ja ja Nos esperabais esto eh Malhechores Un momento El problema es que cuando hago eso No les hago daño Así que simplemente estamos ganando tiempo Ja Bien Bien Mal Vamos a distribuir las tropas Para poder atacarles desde Flancos Retaguard y demás A todos Y que no se crea aquí una especie de termópilas Que es exactamente lo que no quiero Oye me mola así Negros Con la armadura Asito Guapa Mola Mola La verdad es que un par de lanzadores de hachas No nos vendrían nada mal Bien Nos ha servido de algo Ahora No me dejaban Atacar Bueno tu quédate ahí Bien Refuerzos Más refuerzos No se porque se me ha quedado así como la armadura en negro Es raro Pero sabéis que Me mola Así que no hay que Gigantes eh Vamos a hacer un poñado de gigantes Me vendría muy bien el tema de ¿Cómo se llamaba? La fuente esta Para recuperar vida Me vendría muy muy bien Esa fortaleza Puede ser un poco molesta Bien Deberíamos aguantar sin problema Mole Quibos Suscríbete Te Shoal Slej�ez Ante Otra Si Otra 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 La Otra Bien Va tirando esto Vamos a traerlos Para que esas torres no nos hagan tanto daño Y ahora vamos a centrarnos en ellos Me encantan tío Estas unidades míticas No se exactamente como se llaman Me encantan Son geniales Como os llamáis Son geniales Me encantan No tienen mucha vida Ese es su problema Pero me encantan Son muy buenas tío Igualmente son buenas Dregor 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 Vamos a estudiar eso Y ya está No deberíamos tardar mucho En ganar Dregor 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 Hver er það? Skipa Tilbúin Tengo un buen ejército, eh No está mal No está nada mal ¡Victoria! No te dejes engañar por las apariencias El Pozo nos llevará a Niflheim Tú primero, Kirón Si la caída es dura y mueres, nos quedaremos aquí Cuando decidas quién de los dos irá primero Estaré esperando en el fondo ¿Y estos?